Gracias a Dios que es viernes Trabajando duro o durando en el trabajo Es igual Aquí es la bodega de pósimas Oye, ¿me podías quitar tus patutas si tocó la peluda de mi cara? ¡Quieres un regacho! Pues tu amigo no huele precisamente a rosa Alguna de estas tiene que ser... Ah, ese es el plan que yo estaba tramando Ahora nuestras mentes trabajan como una sola Oye, 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 ya bájale Si necesitamos un lamebotas te llamaremos Check, no es una buena idea Burro, sirve de algo y vigila la puerta Gato, ¿crees poder alcanzarlas de hasta arriba? ¡Sin problema, jefe! En una de mis siete vidas fui el gran gato ladrón de Santiago de Compostela ¡Freck! ¿Qué mosco te picó? Burro, tú vigila ¿Qué vigile? Sí, voy a vigilar que esa perversa hada te ponga una madrina hasta que te deje morado por siempre Es lo que voy a vigilar y luego me voy a ir a carcajear solito ¿Qué es lo que ves? ¿Laxantia men? Mejor busca algo para sus apestosos gases Sería la solución a sus problemas maritales ¿Alfa Cerce? No ¿Es Shifoga? No Tienes que buscar apuesto Lo siento, apuesto no está Ey, ¿qué te parece? Felices para siempre ¿Y para qué sirve? Aquí dice belleza divina ¿Sabes? Hay culturas en las que los burros son criaturas sabias Especialmente los que hablamos ¡Burro! ¡Agarra esa! ¡Tenemos compañía! ¡Allá vámonos! ¡Deprisa! ¡Mía! ¡Buena atrapada, burro! ¡Por fin tu bocaza sirve de arma! ¡Vámonos! ¡Buenos! 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 ¡Jos! ¡Buenos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!